Las 7.32 minutos, seguimos con información en esta jornada y por supuesto lo que dejó también el tema o los días de feriado fue un accidente gravísimo. Termina muriendo Santiago Llano, hijo del ex senador Blas Llano, que por otro lado ya anunció que él de manera particular no va a accionar. Sin embargo la fiscalía está investigando este hecho como tiene que ser, pero tomó algunas medidas que causaron cuando menos indignación en ciertos sectores y también preguntas en otros con respecto al futuro del conductor del camión en el cual, digamos, contra el cual impactó el hijo de Blas Llano. La jueza penal de garantías otorgó medidas alternativas para el conductor del camión. Esto en el marco del tema que estamos hablando y donde una manifestación ayer en la zona donde ocurrió el accidente cuestionó la tarea de la justicia. Una importante cantidad de personas se manifestaron sobre la ruta que hunde la ciudad de Luque con San Bernardino en apoyo a David Ortellado González, el conductor involucrado en el accidente en el que falleció el hijo del ex senador Blas Llano. Los allegados al proceso piden el cambio de carátula del caso, ya que consideran que es injusta la imputación por homicidio culposo. Dijeron que van a seguir con las manifestaciones y piden que se le devuelva su único elemento de trabajo, que es el cambio en tumba. Nosotros solamente lo que pedimos es que se cambie la carátula porque él no es culpable, no es culpable y solamente se pedimos y que la tumba se le devuelva pronto, que no esté ahí. Eso es lo que necesitamos ya luego. ¿Y entonces organizaron una manifestación entre los vecinos de él? Así mismo, los vecinos se organizaron y vinimos todos. Una injusticia, injusticia porque él no es culpable. De hecho, luego que la imputación ya luego es una injusticia. Él se fue para traer piedra, como el día siguiente iba a ser Día de la Madre. Tenía un pedido que entregar ese día y para no irse ese día feriado, él ya adelantó su trabajo y pasó esto. Lastimosamente que murió el muchacho y es una pena.